Esta enfermera junto a su esposo en oración. Antes de ingresar a trabajar, vean qué bonita imagen. La oración es vital para encomendar a Dios el trabajo de enfermeras y médicos que están en este centro de triaje del Bazar del Sábado. Sabemos que estamos viviendo ya, como dice la Biblia, en los últimos tiempos. Estamos dispuestos a venir a ayudar a la población, ¿verdad? Aquí solo Dios. Los medicamentos sí cumplen un propósito bien importante en el cuerpo del paciente, pero sí lo principal debería ser Dios, ¿verdad? Y la fe en Jesucristo que todo va a salir bien. La instalación de este centro de triaje es una contribución de la empresa privada y la alcaldía municipal del Distrito Central. Aquí no hay diferencias de ninguna clase, Francisco. Aquí se va a atender al capitalino que lo necesite y al capitalino que llegue, porque eso es muy importante. Necesitamos que cuando sientan un pequeño, vaya la redundancia, síntoma o que sean asintomáticos, pero que tengan sospechas de haber estado con una persona que se contagió de coronavirus, vengan rápidamente, que no tengan pena, no va a haber estigma. Aquí se les va a atender oportunamente a través del Bazar del Sábado como centro de pruebas y estabilización de la alcaldía capitalina y la empresa privada. Aquí hay una sala amplia de espera y otra de atención para hacer pruebas rápidas y estabilización de pacientes. Además, cuenta con medicamentos y una ambulancia para el traslado de pacientes graves a cualquier centro hospitalario de la capital. Como fue mencionado ayer por nuestro alcalde, toda la atención es gratuita. Aquí definitivamente no se cobra absolutamente nada. Las pruebas, el tratamiento, el medicamento, incluso el ingreso en la sala de estabilización, todo es totalmente gratuito y quiero aclarar que es para toda la ciudadanía. No necesariamente tiene que ser una persona que tenga seguro social o no tenga seguro social. O sea, para todo el mundo. Estamos abiertos para toda la población con ningún tipo de costo económico. Y si se están realizando pruebas rápidas, llevamos el día de hoy aproximadamente 55 pruebas rápidas realizadas. El Centro Cristiano Internacional también se convirtió en otro centro de triaje para las pruebas rápidas y estabilización de pacientes con COVID-19. La idea es seguir fortaleciendo esta área este de la ciudad capital, las colonias Atos de Medio, Suyapa, Bioolímpica, que puedan acudir a este centro. También poder tener este centro o área de estabilización para 18 personas con sus tanques de oxígeno, con su atención médica, con el personal necesario para poder dar una atención integral y sobre todo reducir esa incidencia que estamos viendo en la ciudad capital. Ambos centros de triaje y estabilización forman parte de las recomendaciones que ha hecho el noticiero hoy mismo para evitar el congestionamiento en los centros hospitalarios públicos del país. Ricardo Benedict, Noticieros Hoy Mismo.